Dios te bendiga, bienvenidos al canal cristiano Carlos Antonio de los Santos Morales Fíjate en esta noticia que voy a leerte Hombres armados atacan iglesia durante culto en Nigeria y matan a cristianos Hombres armados atacaron una iglesia en Nigeria durante un servicio dominical Llegaron en motor, atacaron a los creyentes y mataron a una mujer y a su hija Luego prendieron fuego al púlpito, los cristianos de la zona temen por su seguridad Los asesinos llegaron en motocicleta a la iglesia celestial Que se encuentra en el área de Lokoja a 105 kilómetros de la capital nigeriana, Abuja El violento ataque ha aumentado más la preocupación por la seguridad de las iglesias que operan en Nigeria Solo este año ha habido al menos 7 ataques similares En junio tuvo lugar una masacre en el estado de Hondo donde murieron 40 fieles Las autoridades sospechan que los delincuentes que mataron a la mujer y al niño en Kogi Se dirigieron específicamente a la iglesia y a sus miembros Parecía que el ataque fue planeado específicamente para esa iglesia en particular Porque ellos quemaron su altar y usaron gasolina para hacerlo Los cristianos nigerianos viven bajo tensión Las noticias que llegan sobre cristianos en Nigeria están cargadas de secuestros, violaciones, palizas, detenciones y muertes Masacres reales suceden constantemente y los cristianos pagan con sus vidas para mantener la iglesia en pie en ese país En agosto los terroristas irrumpieron en las casas Secuestraron y violaron a 4 mujeres cristianas en una aldea del estado de Kaduna En el mismo mes 4 niños y 3 adultos murieron durante un ataque de los radicales Además los militantes le cortaron la mano a un bebé de 4 meses Estas son solo algunas noticias entre muchas otras que informan del sufrimiento de la iglesia en Nigeria A pesar de todo los cristianos se mantienen firmes en su fe Ahí en ese lugar Esto es lo que está aconteciendo en Nigeria Un país africano Miren como los cristianos están siendo perseguidos, masacrados, violados Le queman el púlpito, le queman las iglesias Sin embargo los cristianos allí en Nigeria se mantienen firmes en su fe Usted y yo que me esté viendo probablemente usted está en América Sea América Latina, sea Estados Unidos, sea el Caribe Probablemente usted y yo estemos cómodos Cómodos Comparados con estos cristianos en África Donde la mayoría de los religiosos en África Son musulmanes extremistas Personas que son radicales totalmente Y el método de ellos evangelizar su religión Es a través de la violencia, la muerte, las violaciones La matanza de personas que ellos le llaman no fieles Usted y yo nos podemos congregar sin ser perseguidos Usted y yo podemos ir todos los días que queramos a la iglesia Estoy hablando de aquí de América Latina, de Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, Chile Argentina Haití Podemos ir con toda la libertad que tenemos Podemos, de hecho podemos hacer campañas en las calles Y aunque a veces nos encontramos personas que se nos oponen En ciertas situaciones estamos en un país, en una nación O en un continente privilegiado para poder predicar Para poder vivir como cristianos Pero sin embargo la gente en América Latina, en Estados Unidos No se quiere congregar Mire cuál es el problema aquí Aquí tenemos las puertas de las iglesias abiertas Pero los hombres y las mujeres que decimos y nos llamamos ser cristianos No queremos ir a las iglesias Los pastores tienen que estar todo el tiempo detrás de los hermanos Hermano fulano, hermana fulana ¿Por qué usted no viene a la iglesia? Es increíble señores ¿Qué estamos esperando? Que esto se ponga ya que se manifieste el anticristo Para entonces sí querer ir a las iglesias Señores, ustedes cuando van a trabajar Si está nublado se va para su trabajo Si está cayendo un diluvio se va para su trabajo Pero desde que cae una gotica de agua De que está nublado Ya usted mira hacia afuera y dice El culto como que está raro Y no se va a dar el culto Mire como estas personas en África A pesar de lo que ellos están viviendo Ellos deciden ir a las iglesias Almar sus cultos Adorar al Dios del cielo Al Dios eterno Arriesgando sus vidas Y nosotros que tenemos toda la libertad Aquí en América Latina Y en Estados Unidos De hacerlo Tenemos libre culto En estos países que vivimos No queremos ni siquiera ir a las iglesias No aparecemos el domingo Y cuando el pastor tiene cinco minutos de más Ya estamos desesperados Mirando el reloj Que queremos irnos para la casa Ah, pero cuando te dicen en el trabajo Que te van a meter más trabajo Que te vas a quedar trabajando Hasta la noche o hasta amanecer O dos horas más Entonces tú no te quejas Pero para adorar a Dios Siempre hay una excusa Y un pretexto Para no ir a la iglesia Qué mal estamos nosotros Qué mal están los cristianos Aquí en este lado del mundo En el occidente Que tenemos la libertad De poder ir a la iglesia A adorar a Dios Y nos vamos Y no vamos Nos quedamos en la casa Viendo Netflix Chateando Haciendo cualquier otra cosa Menos adorando a Dios Triste y penoso Que usted se llame cristiano Y en el momento Que usted tenga que ir A la iglesia a adorar a Dios Usted no quiera ir O se quede haciendo otra cosa Y el pastor lo esté buscando a usted Y usted escondiéndosele al pastor Prácticamente Señores da pena y vergüenza Que se convoque a los cristianos Para orar Y vayan las dos viejitas Que van siempre todos los días ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los hombres Y las mujeres Que verdaderamente adoran a Dios? Si usted se llama Ser cristiano Y lavado por la sangre de Cristo Usted es el primero Que tiene que estar Antes de que el pastor llegue Antes de que la persona Que va a abrir la iglesia Ya usted debería de estar allí Buscando la forma De adorar a Dios La Biblia no manda a nosotros A aprovechar bien el tiempo Porque los días Son malos ¿Y cómo yo aprovecho el tiempo? Adorando a Dios Buscando a Dios Congregándome Miren lo que dice la palabra Parece que el problema De dejar de ir a la iglesia Es un problema viejo Porque miren lo que dice El apóstol Pablo Se lo voy a poner bien Para que lo pueda leer conmigo En Hebreo 10.25 En el nombre de Jesús No dejando de congregarnos Como algunos tienen Por costumbre Sino exhortándonos Y tanto más Cuanto veis Que aquel día se acerca Usted que es cristiano Usted tiene que saber Que el anticristo Está a punto De manifestarse En esta tierra Todo lo que está Aconteciendo El movimiento Ecuménico Lo que está pasando En el mundo Nos está diciendo A nosotros Que el reloj profético Hace mucho Que sea activado Bendito sea el nombre Del Señor El anticristo Está a punto De manifestarse Y la iglesia Está dormida Está buscando El placer El dinero Los cristianos No están en esto Señores Esto alguien Tiene que decirlo La iglesia Tiene que activarse Buscar a Dios Ayuno Oración Pastores Que se han olvidado De Dios Enfocados En las cosas De este mundo Eso va a pasar No deje usted De congregarse Por un trabajo Por un empleo Por un esposo Por nada Ni por nadie Mejor lleve Su familia A la iglesia Invítelo a la iglesia No se dejen De congregar Señores Esta gente En África Pasando trabajos Pasando hambre Lo matan A los niños Le mochan las manos Le cortan las manos Se lo amputan Las manos A los niños A los bebés Usted sabe lo que es Y la gente Sigue congregándose Porque aman a Dios Porque ellos Porque ellos entienden De que El mundo Está a punto Ya De explotar La bomba Está a punto De explotar El anticristo Está por manifestarse En esta tierra Ya casi Son poco Es poco Lo que falta Ya Todo está a favor De un hombre Que va a venir A gobernar Y a ofrecer Una solución Para esta tierra Pero la única solución Está en las manos De Jesús En las manos De Dios Es donde está La solución Del verdadero problema Del hombre Que es el pecado Cristo viene Apercíbete Iglesia No estamos En tiempo De jugar Estamos en tiempos De buscar a Dios Dios te bendiga Dios te guarde Soy tu hermano Carlos Antonio De los Santos Morales Bendiciones